bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado a este competidor arnolesco llamado wesley viser este competidor me parece de los físicos más clásicos que podemos ver ahora hoy en día porque no tiene entre comillas vamos a decir esa estructura cebán con esas piernas tan bombeadas antiguamente pues teníamos a tom plaz algunos otros que si tenían piernas un poquito más bombeadas no no tanto como ahora pero la parte de arriba con esa envergadura esa anchura clavicular buen vacuum y una espalda descomunal el dorsal un poquito alto pero es lo que más me recuerda a la época clásica y veis joder macho me parece una envergadura acojonante y uno de los mejores hombros de la parrilla un detalle que me gusta mucho de wesley viser es sobre todo la piel la piel es estar impoluta o sea la tiene súper fina y de un aspecto bastante saludable incluso la expresión la cara y todo no 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 me parece como los otros culturistas entonces a mí personalmente me gusta bastante este atleta que esté en la categoría classic y ahora se va a medir en el arnold classic con otros cuantos vosotros qué creéis en qué puesto le vais a ver aquí a wesley viser porque tenemos que decir algo al no tener las piernas esas bombeadas como quieren es un pequeño hándicap para él y también el solucionar unos problemas de posing que yo le veo aquí por la perspectiva no hagáis mucho caso la pierna derecha porque se le ve más pequeña entonces esperémonos a lo que es la competición pero vemos que los cuádriceps no son pues eso especialmente bombeados o grandes y si queda un poquito atrás de lo que es la parte de arriba que la parte de arriba joder pues es bastante buena que junto a robert teams se puede decir que tienen uno de los mejores troncos de la parrilla y si prestamos atención un poquito a su físico veremos que en la zona media tiene un aspecto de tronco pero eso en realidad también es por la forma de su cadera y de su abdomen lo que hace que todavía el dorsal se vea más alto y si es una estética yo no voy a decir fea porque no es una estética fea para mí me resulta una estética bonita aunque tenga ese dorsal alto y la cintura pues bueno esté ahí ahí y cuando hace estos giros de cadera a mí personalmente me gusta muchísimo más o sea que hay algunas poses que lo hace bastante bien hay otras que por ejemplo en ese side chest sí mejoraría aquí en el mister olimpia a mí me gustó mucho la condición que traía y mejoró mucho la espalda baja bueno la espalda en general que como hemos mencionado antes tiene una envergadura de la encima unos brazos poder que brazos y pectoral que era algo un sello de la casa de la época clásica y unas piernas que bueno están bien pero a día de hoy no vemos que tenga esa proporción como los otros culturistas de ahora es súper curioso que a más de uno le saca una y dos cabezas tenemos ahí al lado a cambronero que bueno por el problema que tuvo un accidente de moto pues siempre tuerce de la cabeza más hacia un lado y a michael sommerfeld que lo vemos en la derecha del todo que a mí siempre me ha sorprendido me ha callado la boca porque yo no pensaba que iba a llegar tan condicionado y me esperaba todavía un poquito más de él pues por esa estructura que tiene pero la musculatura en sí y las cosas que hace a mí todavía no me ha no lo veo para estar incluso por delante de wesley visor fijaros lo que os estoy diciendo porque en cuestión de las piernas también tiene una pierna que no es excesivamente bombeada un pecho que también es rarete es rarete porque aunque esté lleno y demás pero no tiene ese bombeo como pueden tener otros no ya sabéis si necesitáis algo de suplementación deportiva id a la página web de másmusculo puntocom y todo lo que compréis a ser posible también de la marca de más músculo que ha sacado una línea que se llama en fit que está de puta madre vais al carrito y ponéis el código el nota porque así podréis obtener en esta marca hasta un 10 por ciento de descuento como estáis viendo aquí así que ya sabéis podéis utilizar michael wesley visors como hemos dicho es el culturista ahora mismo más grande de los que están ahí con más envergadura y este estuando a rudy sel todos los demás y también michael sommerfeld no van a estar ahí en el arnold classic por lo tanto tenemos los dos físicos que yo creo que van a quedar por delante de él que casi seguro que serían urs y michael davoul porque breon ansley ahora mismo está en tierra de nadie yo veo que tiene mucho músculo porque tiene mucho músculo pero no tiene esa estructura clásica como estamos diciendo cantidad de veces en cambio michael davoul está presentando algo que no no presentaba anteriormente no tenía tampoco un vacuum excesivamente bueno antes y ya está consiguiendo una buena redondez en su físico no bueno ni que decir tiene que la condición de michael davoul es una de las mejores condiciones sino la mejor de la que se presenta en el top 5 del mister olimpia estamos hablando y creo que va a ser digamos el rival más cercano que puede tener pues le visceras que pasa que aquí ya entramos en temas de política y breon ansley como ha sido mister olimpia y ha quedado siempre en el top 3 o en el top 4 su nombre tiene mucho peso su físico desde luego es bueno pero no es la línea clásica no es lo que se está buscando ahora mismo y la pierna bueno pues algo que está flojeando por eso no creo que incluso pueda quedar por delante de wesley viser fijaros lo que estoy diciendo o al menos en mi criterio luego por política que quede delante si vale pero ya lo veo pues eso más desproporcionado el físico pues se nota más castigado y no 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 lo estoy viendo por eso aunque sepa seguramente que quede por delante de visers yo bueno tenemos que verlo en el escenario no pero yo seguramente lo pondría atrás ya os digo hay que verlos todavía en el escenario que queda todavía un poquito ahora yo quiero que os imaginéis si este culturista tuviese las piernas más bombeadas hasta dónde podría llegar podría luchar contra ramondino y cebam pues yo estoy seguro de que sí a pesar de que tiene el dorsal ese alto y no tampoco es totalmente simétrico porque ni los dorsales son simétricos ni los brazos son simétricos pero lo que tiene también está muy bien vamos a ver aquí ningún físico es perfecto pero lo que nos puede ofrecer wesley visers sobre todo es condición muy buena separación una gran envergadura ese pos en clásico en algunas sobre todo la pose de la mantis que a mí me gusta mucho unas mejoras que siempre trae año tras año incluso en la espalda baja que me ha gustado mucho y también en las piernas y estoy deseando que este culturista evolucione lo máximo posible así que nada lo veremos en el arnold ya sabéis si os ha gustado el vídeo se ha molado darle un me gusta compartirlo y esas cosas tío que siga haciendo vídeos venga un abrazo y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posting y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí enviar y contactas conmigo venga vamos al vídeo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo